Hola, soy Juan y te voy a guiar hoy a través de esta meditación, la cual vamos a aprender a cómo relacionarnos con las emociones difíciles y hostiles. A través de esta práctica podremos cambiar nuestra relación con las emociones más complejas, podremos mirarlas con más calidez, podremos dejar de ser tan agresivas con ellas y empezar a comprender que simplemente son parte de nosotros, que es una parte que sufre, podremos empezar a encontrar un perdón y una paz interior y también a dejar los hábitos reactivos para poder ser más abiertos, más compasivos, más conscientes y desde ahí poder empezar a mejorar nuestra relación también con los demás. Comencemos primero con la postura. Coloca tu espalda recta, pero respetando su curvatura natural. Intenta estar cómodo, sin rigidez, pero al mismo tiempo erguido, despierto. La postura tiene que tener este equilibrio natural. Así que relájate, pero al mismo tiempo mantente despierto y consciente. Ahora vamos a permitir que nuestra mente conecte con nuestro cuerpo, lo cual quiere decir que llevamos nuestra conciencia a cualquier sensación corporal. Puede ser que estén surgiendo ahora, pueden llevar todo el día, pueden ir, pueden venir. A veces es estrés, a veces son sensaciones corporales que nos transmiten que tenemos algo de angustia, de ansiedad. Otras veces que estamos cansados, irritados. Hay numerosas sensaciones corporales de las que normalmente no somos conscientes. Así que ahora simplemente, deja que tu mente, tu conciencia, conecte con ellas. Pero lo que vamos a hacer aquí, es no seguir los hábitos normales de rechazo hacia lo que no nos gusta. Porque ahora mismo simplemente es una sensación corporal. Así que la puedes mirar con calidez, con aceptación, con apertura. Y simplemente permanece tranquilo y presente. Si hay un poco de impaciencia, si hay alguna sensación de tristeza. Si a lo que fuese, simplemente sé consciente de la sensación. Pero no entres a juzgarla, no entres a reaccionar. Mira la mente es una parte de ti que está sufriendo y que se manifiesta a través de esa sensación corporal. Así que, con calidez y apertura, casi como con amistad, permanecemos siendo conscientes, pero sin intentar cambiar nada. Si de vez en cuando te distraes, en el momento que te das cuenta, regresas de nuevo a la sensación corporal. Vuelves a hacerte consciente de ella. Pero no te juzgues por la distracción. Porque esa es otra forma de reacción agresiva. Simplemente vuelve a este sabor de calidez. Este sabor de aceptación. De meramente poder estar con una parte de nosotros que quizás está un poco cansada, que está estresada. Y aceptarlo, sin tanta lucha, sin tanta reactividad. En la medida que aceptamos aquello que descubrimos, puede ir surgiendo un espacio más relajado, más natural, en el que nos es más simple permanecer. Surge la sensación, la sentimos, si se disuelve, está bien. Y si continúa, simplemente estamos abiertos y conscientes. Así que no solamente estamos descubriendo estas sensaciones corporales. También nos estamos dando cuenta que hay un aspecto de calidez en nosotros. De apertura, de aceptación. Es como un aspecto más compasivo, más sabio, que puede acoger aquella parte de nosotros que está sufriendo, que se siente estresada, enfadada. Pero no lo hace desde la agresividad, desde la reacción, sino lo hace desde este nuevo enfoque, amistoso, espacioso, cálido. Deja que esta confianza interior te ayude a relacionarte con todo aquello que estás descubriendo. Si surgen pensamientos, recuerdos del día, no los bloquees, pero tampoco te enredes con ellos. Meramente vuelve muy suave, una y otra vez, con calidez, a las sensaciones corporales. Ahora, que hemos conectado ya, o nos hemos hecho conscientes de aquello que nuestro cuerpo siente y expresa, vamos a dirigir un poco más nuestra atención hacia la respiración. Pero lo vamos a hacer de una forma más concreta. vamos a llevar nuestra atención y respirar desde la zona abdominal, más concretamente debajo de tu ombligo. Así que cuando respires, nota como se infla, como si fuera un globo, toda esta zona abdominal. reten unos segundos y luego exhala por la boca lentamente, de forma cálida, liberando todo aquello a lo que estamos aferrados, toda la distracción. Toda la distracción, todas las historias. Simplemente, inhala, inflando la zona abdominal. Y ahí es al inhalar, como si el aspecto de calidez, de conciencia, de espaciosidad, impregnase en todo tu ser. Retienes un poco, permaneciendo presente, quizás tres, cuatro segundos. Y al exhalar, simplemente se disuelve todo el estrés, el enfado, quizás los celos, el orgullo, la distracción, el apego. Pero es un soltar, un disolverse natural, sin ningún esfuerzo. Simplemente, cada vez que exhalamos, todo aquello que nos aflige, se va disolviendo, de manera natural. Inhalamos, llenando nuestro abdomen, de calidez, de conciencia, de paz. Retenemos unos instantes, y luego al exhalar, lo difícil, lo complicado, nuestra reactividad, en definitiva, se va disolviendo, por sí solo, sin hacer ningún esfuerzo, de manera natural. Si te distraes, de vez en cuando, no te preocupes, porque justamente, en el momento que te das cuenta, vuelves a estar presente. Así que, con mucha calidez, y sin agresividad, regresa de nuevo, a la respiración abdominal. Inhalas, desde el abdomen, llenas todo el abdomen, como si fuera un globo, retienes ahí, un poco la respiración, y luego simplemente, exhalas por la boca, relajadamente, conectando, con el momento presente. Acostumbrando a nuestra mente, a esta simplicidad. Inhalas, confiando, en esta calidez, en este nuevo, relacionarnos con nosotros mismos, en esta afectación, de lo que estamos descubriendo, y al exhalar, simplemente dejamos, que se disuelva, toda nuestra reactividad. En definitiva, todo lo que nos hace sufrir, pasarlo mal, todo lo que nos distorsiona, distorsiona, el estrés, la agresividad, las emociones difíciles. Simplemente, confía, en que algo tan sencillo, como saber, que estás inhalando, conciencia, paz, y exhalando agresividad, reactividad, te mantiene presente y libre, de tus hábitos, y de tus patrones habituales. Meditar es acostumbrarnos, a algo tan sencillo, como estar presente, consciente, en esta simplicidad. Inhalas, paz, serenidad, y exhalas, agresividad y reactividad. Acostúmbrate a esto, pues te ayudará, a cambiar, la forma de ser, la forma de comportarnos, el aspecto que nos hace sufrir. Y al mismo tiempo, también podremos aceptar, que estamos cansados, que hay estrés, que hay aspectos de nosotros, que necesitan ser cuidados. Así que, inhalamos, desde el abdomen, retienes un poco la respiración, y luego, suavemente, cálidamente, exhalas por la boca, permaneciendo presente. Meramente acostumbra tu mente a esto, a esta sencillez. Respiramos, inhalando desde el abdomen, retenemos unos segundos, y exhalamos. Eso es todo. cálido, amistoso, abierto. Y ahora puedes ir, poco a poco, soltando, tu atención, en la respiración abdominal, mantenerte unos instantes presente. sin nada que hacer, sin nada que buscar, sin nada que conseguir, simplemente ser, simplemente permanecer en este momento. cuando somos muy reactivos, sufrimos. Cuando somos cálidos, presentes, empezamos a comprender, o empezamos a encontrar, un espacio de bienestar natural. así que entrénate en esto, y poco a poco, intégralo en tu vida. que tengas un feliz día.